La verdad que muy contento, acá en el grupo me dieron una muy buena bienvenida, la verdad que se ve que es un grupo alegre, que trabaja, así que muy contento de estar hoy acá y tratar de dar lo mejor de mí para aportar al grupo. Llegaste hace muy poquito, la etapa de la pretemporada más dura ya con tus compañeros culminó, pero me comentabas fuera de micrófonos también, que vienes relativamente en ritmo, una para de 10, 15 días no hay mucho, o sea, es cuestión de la adaptación a la altura más que de una readaptación física. Sí, exactamente, no hace mucho que termine en competencia, pero bueno, siempre es necesario hacer una buena pretemporada, adaptarse también como bien decís a la altura, así que bueno, más allá de que no hace tanto que terminé, me voy a ir metiendo con el grupo y a la vez también haciendo algunas cosas extras para ir ganando en el estado físico y ir poniéndome a la par de los compañeros. La gente ya vio el video, el video con el que se te presentó, pero cuéntales un poco más de tu recorrido, jugaste en España, jugaste en Chile, jugaste en Ecuador, jugaste en países, jugaste una muy buena cantidad de temporadas en Independiente, jugué Cruz, Aldo Sibis. Cuéntale un poco más a la gente, más o menos cómo te ha ido estos años. Sí, bueno, mis comienzos fueron todas las inferiores en Independiente, de Avellaneda, donde debuté en primera, estuve unos cuatro años en primera, de ahí me voy a España, a Rayo Vallecano, durante un año, después un paso de tres años y medio por Godoy Cruz, fútbol argentino, después Aldo Sibis, y en estos últimos dos años entre, bueno, Aucas de Ecuador, que estuve unos meses, y después en la última temporada en Curicó, de Chile, y la verdad que, bueno, contento con los lugares que he conocido, con la gente que he conocido, con los grupos, y bueno, uno de cada lado va sacando una cosa, va sumando experiencias, así que, bueno, esa experiencia que uno va sumando, que uno le va sirviendo, tratar también de aportarla al grupo, a los chicos, para, bueno, entre todos sumar y que seamos un grupo y un equipo muy competitivo. A diferencia de los otros tres recuerdos de tus compañeros nuevos aquí, es tu primera experiencia en Perú. Desde afuera, ¿cómo se veía el torneo peruano? ¿Cuál es la opinión que tienes? Sí, bueno, la primera experiencia, yo he mirado bastante del fútbol de Perú cuando vivía en Ecuador, más que nada por el canal que televisaba constantemente los partidos de acá, y estando en Argentina, sinceramente, no miraba mucho, sí miraba algún que otro partido que podían llegar a pasar, pero, bueno, allá se mira mucho el fútbol argentino, más que nada, así que, bueno, esa es mi experiencia en cuanto a mirar, pero sí tengo mucha idea porque me gusta mucho el fútbol, miro también muchos torneos internacionales, así que también conozco de la liga y de muchos de los equipos de la liga. ¿Y de Melgar, cuáles fueron las primeras referencias que tuviste? Lo primero que me dijeron antes de yo preguntar, claro, eso que era un club muy ordenado, que estaba muy bien, que aspiraba a pelear arriba, se estaba armando con un proyecto lindo, importante, para pelear arriba y para estar en una Copa Internacional, así que, bueno, la verdad que lo ratifico, me encontré con un gran grupo y con un club muy ordenado que hace las cosas bien, así que, bueno, esperemos que se mantenga así porque así es como se logran cosas importantes. ¿Con el comando técnico ya tuviste la oportunidad de hablar, ya hablaste con el profe, qué es lo que te dijo, qué es lo que te pidió? Sí, sí, hablé con el profe. Bueno, lo que pudimos hablar es que me vaya incorporando a poco al grupo, haciendo los trabajos con pelota, con el grupo, y a la vez también ir ganando en la parte física, para así, una vez que empiece el torneo, ya estoy a la par de ellos y puedo estar para luchar por un lugar en el equipo. Así que, bueno, en esa situación estamos ahora, tratando de ponerme lo mejor posible a punto físicamente para estar a la par de los compañeros. Quiero cerrar con dos. La primera, que también me la contaste a manera de anécdota fuera de micrófonos, has tenido la oportunidad de compartir Camerino con un jugador de la selección y has enfrentado a dos que actualmente están en la selección cuando te tocó estar en Arequipa en el Sudamericano. Has compartido con Cueva en el Rayo Vallecano y has enfrentado a Cueva y a Carrillo cuando fuiste parte de la Sub-20. Sí, sí, sí. Bueno, jugamos el Sudamericano Sub-20, que era acá, en Arequipa. Nos tocó con Perú, ahí es donde los enfrenté, y con Cristian Cueva. Compartí en Rayo Vallecano ese año. Y bueno, tengo buena relación hace mucho de nuevo, la verdad, pero sí tengo una muy buena relación porque nos llevamos muy bien. La última, déjale un mensaje al hincha, que el día que vio de tu llegada te recibió con los brazos abiertos, me parece que ha visto los comentarios, así que bueno, déjale un mensaje para cerrar esto. Bueno, desde ya, desde un principio, muchas gracias, porque la verdad que el recibimiento fue muy lindo, de mucho afecto, y bueno, desde mi parte decirles que voy a entregar todo por esta camiseta, por este club, y tanto yo como con el resto de mis compañeros vamos a tratar de dejar al club bien arriba esta temporada para así poder estar todos felices con la gente.